Música Bueno queremos comentarles que con la noticia que hoy en la mañana nos llevamos Hablamos con los suscriptores Carmen Rodas Y Miguel Hueso Carmen Rodas una remesa de 2300 Y Miguel Hueso una remesa de 450 Y ellos pues estuvieron de acuerdo Y con mucho gusto donaron esta cantidad Para pagar lo de la hipoteca Esto pues está dado con mucho amor y con mucho cariño Porque han visto las penas que vos pasas Pero ellos y nosotros te suplicamos de que no volvas a hipotecar la escritura Porque cuesta el dinero hoy en día Uno no sabe con que sacrificio ellos se ganan el dinero Y más que nadie ustedes dos saben que ganarse un quetzal acá cuesta Entonces hipotecar la escritura no lo hagan porque hay personas que se aprovechan Y hay personas que si de verdad hacen el favor Y son conscientes Entonces vamos porque nos conocemos Ustedes nos van a enseñar donde es Bueno muchachas ya después de una travesía que se me va a buscar Casi media hora Casi media hora va pero por fin llegamos Pasen pasen Por fin llegamos Sí por fin ya estamos aquí frente a la casa de la señora pues que le hizo el favor a doña A doña Ingrid y a doña Bartola verdad de prestarles ese dinero Me imagino que fue cuando más ustedes lo necesitaban Ya hablamos con ella y nos dijo que ella no quería que le grabáramos Entonces como ustedes saben verdad Eso se respeta Y vamos a entregar tal vez este Tras de cámaras a ella verdad para que ustedes sean testigos O solo las manos O solo las manos Pero la cosa es de que no quiere ella salir en cámara Entonces eso se va a respetar ¿Verdad? Bueno hace ya tiene bastante tiempo ¿Hace cuántos años que hicieron eso? Buenas tardes Buenas tardes Ah ya tiene tiempo que yo no me acuerdo cuántos años tiene que estar En practicada mi escritura por ella Por ella porque como le digo en ese tiempo también yo lo necesitaba Y ellas no tenían no necesitar más Y la medicina era muy cara y todo Igual que ahorita a mí me dejaron medicamentos Pero por falta de dinero no me lo van a comprar Y ahorita la hermana mayor ella puso la primera parte Y le dijo a ellas Ahora colaboren ustedes En lo poco que puedan ayudar para comprar la medicina Y no lo han hecho porque como no tienen tampoco les digo Vayan a robar o vayan a ver qué hacen Porque se viene injusticia Solamente estoy esperando la voluntad de Dios Digo déjenme Si no hay medicina déjenlo Yo sé que Dios ya me sanó ¿Y qué medicamento le falta doña Bartol? Pues uno que me dejaron para la presión Porque la presión a veces se me entierra demasiado Y vale 200 Vale el blister Y una cajita nada más Solo una cajita Pero si sería bueno que nos dijera cuál Porque a veces los suscriptores nos ayudan con eso Si pues Ajá pero como ustedes no dicen Nosotros tampoco Ah entonces Pero si sería importante que usted nos enseñara la receta Para que ellos vean el nombre Y de repente alguien nos puede ayudar con eso Lo que pasa es que a veces es por pena Y como yo veo el caso de Pues si le digo yo ya dejen Yo sé que Dios me va a sanar Y ya me sanó de lo que llevaba Como le contaba a Dios Que yo me vi en mis últimas Pero Dios tiene misericordia todavía para mi vida Que aquí estoy Entonces ahorita me ha suspendido Y viera que me mantengo muy mareada Luego por el dolor de cabeza La presión está muy alta Y ahorita no tengo medicamento Ni la insulina me estoy inyectando Porque no hay energía ni en la casa Entonces Si pues no puede tener eso Dejen la insulina ahí Porque ya no me la van a inyectar Tres días ahorita sin energía Tres días Tres días Porque se quemó el jefón Y no tenemos ahorita Ni para comprar Entonces déjenlo ahí Aunque procuren hacer Lo de sus cosas Y se encierran Les digo yo Porque también no podemos ¿Por qué estás tan calladita? ¿Estás apenada mamá o no? Fue un poco de pena Porque me duele ver que mi mamá se hacía Pero lo hice por necesidad Y yo sé que ellos mandaron el dinero de todo corazón Y les pido mil disculpas Que yo no les había dicho nada Pero por falta de pena Verdad señor Yo digo mamá Miremos como nos salimos con tu medicamento Apoyo de papá no tenemos Y para ir a molestar a mis hijos Tampoco no Entonces mejor nosotros miramos Qué hacemos va Y por falta de venta Que no ha habido venta Entonces me vi la necesidad De embotecar esto Pero yo no pude sacarlo Yo de mis manos Hasta con eso que no hay venta Entonces no sé Me siento un callejón sin salida Triste porque no tengo Cómo levantarme Le digo a mi mamá No tengo cómo levantarme Con esos pastillas Ahorita no le he podido ayudar Que somos cuatro hermanos Entonces mitad y mitad Cada quien Pero ahorita no Aunque yo quisiera darle No tengo Yo sabe va Yo no tengo Bueno entonces Vamos a Pero mira pues no se sientan Y para la próxima Pues cuéntenla Vamos a ver Sí Lo que pasa es que a veces Es necesario verdad Contar las penas Contar nuestras penas Porque para eso Son los videos Para que las personas Vayan viendo La necesidad Que ustedes tienen Ellos en ningún momento Se van a burlar Ni se van a alegrar De lo que ustedes Están pasando Sino que al contrario Ellos le tienden la mano Pero cuando ellos Se enteran De las necesidades Pero de lo contrario Así que ni nosotros Que los visitamos A ustedes Sabíamos esto Entonces Lo que sí Quiero que ustedes Aclaren Para que todo Hájase a un lado Para que todo Quede claro Ante los suscriptores Es de que Usted dice que Esto fue hace años Y Ingrid dice Que por las ventas Ella tuvo que hacerlo Entonces ¿Cómo está eso Ingrid? Que ya Tiempo Ya está Tiempo Pero a mí me da pena Pues irlo juntando Aunque sea de mi ventasito Pero Entonces no hay venta Entonces luego Vamos a ver Cómo lo sacamos Si a eso Ya lo tenía Ahí aumenta Estarlo sacando Porque a mí me da pena O sea que lo que Quieres decir Es de que Lo hiciste hace años Pero que pensaste Que con las ventas Ibas a pagar Eso es lo que quiero Que aclaren Porque a veces Este No sabemos Explicarnos Y a veces pensamos mal Los que miramos los videos ¿Verdad? Si pues el mal Puede ser un malentendido ¿Verdad? Un malentendido Entonces el mejor Por eso es preguntar ¿Verdad? Mucha gente Estamos preguntando Ya dieron su respuesta Pues Como dijimos aquí Cuesta mucha Cuesta realmente Cuesta todo Todo está caro Aparte que está caro No hay ventas Hay un montón de cosas Estamos Mal mucha Realmente estamos mal Acá en el país Entonces Lo único que te podemos decir Ingrid Que no te quedes callada Contar las cosas A veces es bueno Desahogarse O Mire señor O mire Que hacemos Ya nosotros Buscamos opciones Mamá Pero no te quedes callada ¿Oíste? Si porque ya Hay que ratos Te habíamos dicho De que De que habían mandado Para las escrituras Entonces nos hubiera dicho En ese momento Señor Las escrituras Yo no las tengo ¿Verdad? Las tengo Empaticadas Entonces Alguien más Se hubiera unido ¿Verdad? A rescatar esto Y hacer Lo que teníamos En mente ¿Verdad? Pero ahorita Por el momento Lo que estaba Destinado Para las escrituras Lo vamos a destinar Para pagar Esta hipoteca ¿Verdad? Ya los Suscriptores Ya están enterados De todo esto Acá No se toman Decisiones Sin antes Contar con los Suscriptores Porque son ellos Los que deciden De su dinero Nosotros simplemente Somos El puente ¿Verdad? Bueno Nancy Usted se comunicó Directamente Con los suscriptores Y aprobaron eso La solicitud Carmen Rodas Y Miguel Hueso Yo hablé con ellos Y ellos estuvieron De acuerdo Que se utilizara Este dinero Para Para la Para pagar La hipoteca Bueno entonces ¿Cómo dijo El gringo? Bueno Nancy Ya fuimos a traer Las escrituras Muchas respetamos El espacio De la seño Porque ya no quiso Que la grabáramos En ningún momento Entonces se respeta Siempre eso Pero ya traemos Las escrituras Acá Y como le dijimos A Ingrid Y a Doña Bartola Pues Que procuren No hacerlo otra vez Porque ahí va Mucho esfuerzo De dos personas Y como les digo En estos tiempos Cuesta ganarse Mucho dinero Entonces tengan cuidado En ese sentido ¿Verdad Nancy? Exacto Y fueron dos mil quetzales En cinco años ¿Verdad? Y ella cobró Quinientos quetzales De intereses Entonces Definitivamente Pues se le agradece Porque fue simbólico Lo que cobró Prácticamente No fue nada ¿Verdad? Para todo el tiempo Que duró La hipoteca Entonces fueron Dos mil quinientos Pero no dio Ni recibo Ni factura Ni nada Pero ya están Las escrituras Las podemos enseñar Doña Bartola Y ella es de testigo ¿Verdad? Sí Porque se pagó Delante de Ingrid Y doña Bartola Ajá Entonces Ya están las escrituras Ya está todo Doña Bartola Nos estaba comentando También que necesita Un medicamento Para la presión Dijo ¿Verdad? Sí Acá están las escrituras Doña Bartola Ya revisó Que todo está bien Y ahí está todo Y aquí está todo Entonces Se le va a comprar La caja de pastillas Mamita Solo necesito Que nos traiga la caja Para que los suscriptores Vean qué tipo De medicamento es Y este De lo Bueno Esto fue gracias A Miguel Bueso Con una remesa De cuatrocientos cincuenta Quetzales Y Carmen Rodas Con una remesa De dos mil trescientos De esto nos sobraron Doscientos cincuenta Quetzales Con lo que le vamos A comprar el medicamento A doña Bartola Bueno Entonces vamos a poner pausa Mientras viene Ingrid Con la receta Y nos vamos a comprar Bueno doña Bartola Algo que quiere decirle Usted a los suscriptores Porque usted ya no Ya no la vamos a ver Entonces me voy a partir Una vez doña Nancy Ajá Bueno yo Lo que les quiero decir Y agradecerles Ante los ojos de Dios Da que muchísimas gracias Por tener esa buena intención De apoyar a mi hija Y yo detestiga Porque si yo no No presto mi escritura Ese dinero No se lo hubieran dado a ella Y ha servido Para la recuperación De mi piecito Como le digo Primera vez Me amputaron Segunda vez Una infección Tercera vez Infección en la mano Que también me abrieron Mi mano Para extraerme Toda esa suciedad Y como yo no cuento Con apoyo de un esposo Y tampoco le pido A mis hermanos Que me ayuden Entonces Mis hijas Son las que me han apoyado En lo poco Que ellas han podido Y entonces Por esa necesidad Se habían empeñado Mis escrituras Pero sin mi autorización Mía tampoco Esa persona A donde fuimos a secarla Ahorita No les hubiera dado Ninguna ayuda También Y yo le agradezco A esa persona Porque no fue de aquella Se aprovechase En decir Tanto tiempo tiene Tiene que pagar más Ella siempre Ella siempre me ha comprendido Mi necesidad Entonces Yo le digo A esas personas Que han enviado Esa ayuda Que Dios las bendiga Grandemente Que Dios les multiplique Lo que ellos están haciendo Y mandar a nosotros Para que ella Fuera a sacar Esa escritura Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga Doña Bartola Entonces Nos vamos a dar tiempo A Ingrid Y seguimos Escuchemos ya Ya pues Bueno Ya terminamos Y ya conseguimos El medicamento De Doña Bartola Esto trae 30 tabletas Es para un mes completo Entonces Esto es gracias A Carmen Rodas Y a Miguel Bueso Algo que tengas Que decirle A estos dos Hermosos ángeles Porque te hicieron Ese gran favor Y te dieron Esa gran bendición De poder sacar Tus escrituras Hipotecadas Y el remedio Que también era Algo indispensable Bueno Bueno Ingrid Algo que querías Decirle mamá A esos dos Suscriptores Pues Que les agradezco Mucho verdad De todo corazón Y que Dios Me los bendiga Grandemente Porque Me han mandado Esta mi ayuda Aunque no me sirvió Para eso Otra cosa Que ellos tenían Pero gracias a Dios Que ya saqué Lo que a mí me preocupaba También verdad Yo se los agradezco De todo corazón Yo sé que Donde quiera Que ellos que estén Que Dios me los bendiga Siempre me los guarde Yo sé que Esto va para Más adelante Y muchísimas gracias Bueno Bueno muchachos Ya saben Como siempre Les decimos Gracias Gracias No nos cansamos De dar las gracias Porque Estas ayudas Pues llegan Llegan a las personas Que Lo necesitan Y en el tiempo Exacto Para poder salir De muchas cosas Con ellos Como les hemos dicho Compartimos alegrías Tristezas Hoy estamos alegres Todos Porque se logró algo ¿Verdad? Sí Entonces Ingrid ¿Cómo te sentís? Que ya se recuperaron Los papeles De ahí Y ya se te va a poder Hacer tu Más contenta Más contenta Porque voy a decir Este casita Que hasta aquí Este pedacito De tierra Es mí Ya no me van a poder Decir Andate Mira para donde Te vas con tus hijos Ya no Ya no Dios primero ¿Verdad? Esto Va a cambiar mi vida Y le voy a dar A ellas Donde ellas Miren que yo No estoy sola Dios ha mandado ángeles Y esos ángeles No me dejan sola Yo siempre le pido A Dios Que Dios me ayude Pero a veces Yo pienso ya no Pero yo tengo que Seguir por mis hijos Yo tengo que seguir Por ellas Y por los ángeles Que me están mandando ¿Verdad? Yo me siento muy contenta Muy agradecida Con ellos Que Dios me los bendiga Siempre Por lo que me han mandado Siento más tranquila Dormir un poco Más tranquila Y no con deudas Eso no es fácil Para mí no era fácil Pero ya descansé un poco Ya estar oyendo Que no quedas sin casa Sin terreno Por tu culpa Ya no Gracias a Dios Ahorita ya descanso De eso ya Gracias ¿Quién te decía eso? Mis hermanos Gracias Mela ¿Qué te decía? Que ella Yo por culpa de mí Iba a quedar ella Sin la calle Por ese terreno Por ese hipoteca No Le dije Yo se la voy a sacar Como Dios me ayude Le dije Pero gracias a Dios Que Dios Mandó a mis dos ángeles Que me están ayudando Y ahora ellas Hoy que les enteraron Dijeron así Nada mal Porque dije Mi mamá les contó Que iban a ir a medir terreno ¿Y qué tiene pisto? Pues gracias a Dios Vino el señor Nancy Dijo Y traía los nombres De los escritores Y como si la escritura Está empeñada ¿Cómo la van a sacar? Pues no sé Dijo Pero ellas van a arreglar esto Dijo así mi mamá Dijo así Por eso ahora yo No me río Ni nada Sino que me siento contenta Porque ya descansé Ya de todo eso Ya descansé Gracias Bueno mamá Ahora Primeramente Dios Pues no vayas a tener La necesidad nuevamente De hipotecar ¿Verdad? Porque eso sí Sería otro error más Y otra preocupación más ¿Verdad? Porque Viste que Cómo cuesta ganarse el dinero Y es imposible pagar Todo ese dinero ¿Verdad? Mejor aunque sea Con lo que tengas Con lo que tengas Del día a día Dios no te va a abandonar ¿Verdad? Dios te va a acompañar siempre Y Y más Si vos sos buena hija ¿Verdad? Si sos buena madre Si sos buena hija Él siempre va a estar con vos ¿Verdad? Sí Conformate con lo poco a poco Que vas consiguiendo Sí Eso es lo que yo le pido Porque la La avaricia es mala Sí Es cierto Sí Dios es primero Dios no me deja Que como le digo a Lili Como la pasemos Empecé con frijolito Aunque sea con café Ahí la vamos pasando Le digo Pero no Ya ahorita Ya no se meta a deuda Me dice No ya no Le digo Ya contenta Porque ahora Ya va a estar Tener su terreno Me dice Sí Le digo Como Dios nos ayude Ni a mí Vamos a seguir Me dijo Sí Le digo Ya no se meta Dijo Si habla ahorita Díjelo Pero ahorita Usted va a tener su papel Le va a decir Esta es mi casita Este es mi terrenito Y a usted A nadie la va a echar Y me dijo Así Sí Y las demás Que miren Como hacen Sí Le dijo Así Ya no se meta Me dice Y ahorita Gracias a Dios Ya me siento Más contenta Va a señalar Se me miran triste Pero no Es la emoción Verdad Porque ya Descansé De todo eso Ya descansé Gracias a Dios Gracias Bueno Nancy Cualquier ayuda Sugerencia ¿A qué números Deben comunicarse? Pueden marcar El 5470 8955 Y el 4189 2691 Porque Pues ahorita Ingrid Si lo necesita Bastante Ahorita pues Tenemos Ese reto De poder Desglosar Lo que es El pedacito De terreno Que le va a tocar A Ingrid Entonces Si necesitamos De su apoyo Y agradecerle A los dos suscriptores Que estuvieron Dispuestos A ayudar Porque se les Comunicaron Y ellos dijeron Si sin pensarlo Dos veces Estuvieron de acuerdo Miguel Pueso Y Carmen Rodas Bueno Ya saben Que si quieren Ayudar a Ingrid Pues ahí A los números Comunicarse 24-7 Vean Nancy Todo el día Ahí atendémonos ¿Qué le iba a decir? Nancy Si conseguimos La escritura Nosotros paramos El ranchito Va Si ustedes Vienen sorpresa Entre todos Vamos a hacer Ese ranchito Oíste Si Dios permite Que nosotros Podamos sacarte Las escrituras Y podamos tener La lámina Y la regla Nosotros te vamos A ayudar Y ustedes Más que todo Van a ver Cómo trabaja Diego ¿Verdad? Entonces ahí vamos Sí porque el aseño Se cansa con ver a uno Entonces no le podemos Exigir más Y la compraron En ese sentido Ahí vamos a estar Trabajando todos En equipo Lomo a lomo Sí Vamos a demostrar Que Guchapín Es un gran equipo Así es mucha Ya saben Bueno Todos somos Guchapín Gracias a todos Y nos despedimos Mira mucha Hermoso mi pueblo Todo nublado Está nada más ¿Verdad? ¿Verdad?